Leon Scott Kennedy es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Resident Evil, de generos survival horror desarrollados por Capcom, mas conocido como Leon S. Kennedy, Leon es un gran ligon en todas partes, compañero y mejor amigo de Claire Redfield, nuevo compañero de Elena Harper, tutor temporal de Sherry Birkin, tambien se lo relaciona con Ada Wong, y es ex compañero de Jack Krauser, fue un policia novato del RPD, durante los acontecimientos ocurridos en Raccoon City, y posteriormente se convirtio en un agente secreto para el gobierno de los estados unidos, actualmente es un agente DSO, una importante organizacion del gobierno, ha pasado por muchas situaciones dificiles, y por sus grandes esfuerzos, es uno de los personajes mas queridos de la saga, Leon fue un policia novato idealista, que siente un fuerte deseo de proteger y servir, y su vida como cadete fue una experiencia reveladora, a la edad de 21 años Leon fue asignado para trabajar en el departamento de policia de Raccoon City, despues de graduarse en la academia de policia, llego a Raccoon City el 29 de septiembre de 1998, un dia despues de lo que tenia pensado, pero al parecer no tenia idea de que el virus T habia brotado, Leon se detiene en un distrito de negocios, y se baja de su coche, para inspeccionar un cuerpo en el medio de la calle, mientras lo revisa, fue topado por sorpresa cuando varios zombies, y el cuerpo que el creia muerto, trataron de atacarlo, mientras Leon, intentado escapar del grupo de muertos vivientes, se topa con otra superviviente, llamada Claire Redfield, que habia llegado a la ciudad en busca de su hermano Chris, juntos Leon y Claire, deciden buscar refugio en la sede de la RPD, pero cuando llegan alli se ven forzados a separarse, debido a que el coche de Leon es destruido cuando un camion conducido por una persona infectada se estrella contra el, despues de esto los dos empiezan a buscar una salida de la ciudad por separado, mientras comprobaba el recinto de la comisaria, encuentra a otra superviviente llamada Ada Wong, una mujer que afirma que estaba buscando a su novio desaparecido, John, pronto se desarrolló un vinculo, y Leon incluso recibió un tiro dirigido a Ada, disparado por Annette, Ada y Leon logran vencer a la mayoria de los enemigos, pero pronto Ada es herida por la garra mutada de William Birkin, durante ese tiempo Leon se habia enterado por medio de Annette, que Ada era en realidad un espia, y que solo vino a robar el virus G, sin embargo Leon no lo cree, hasta que Ada se lo dice, mas adelante Ada le salva la vida a Leon cuando el estaba acorralado por el Tyran, ella le dispara al Tyran en la espalda para distraerlo, y luego le dispara varias veces en la cabeza, logrando que caiga en un pozo de lava, sin embargo Ada fue herida de muerte durante el proceso, entonces ella le dijo a Leon la verdad acerca de todo, mientras poco a poco caia inconsciente, pero no sin antes darle un beso, sin embargo cerca del final una misteriosa figura con la silueta y voz de Ada ayuda a Leon, dándole un lanzacohetes para ayudarle a derrotar al ahora mutado Tyran, despues de derrotarlo Leon se reune con Claire, y ambos juntos con Sherry escapan a través de un ferrocarril secreto, y luego a través de un tren, mientras escapaban en el tren, William en su ultima mutacion empieza a entrar por la parte de atras del ultimo vagon, por lo que Leon tiene que luchar contra el para detenerlo, Leon logra distraerlo, pero parecia imposible pararlo, por lo que Sherry activa el freno de emergencia, ya que la autodestruccion del tren se habia activado por amenaza biologica, entonces Claire, Sherry y Leon salen corriendo del tunel, apenas logran salir de el, el tren explota, y pone fin a la vida de Birkin, saliendo asi los 3 con vida del incidente, al final del videojuego se descubre que despues del incidente de Raccoon City, Claire y Leon se separan al escapar del tren, ella continuo buscando a Chris, mientras que Leon sigo investigando con Sherry, Leon y Sherry fueron detenidos por el gobierno de los estados unidos, ella fue puesta en custodia preventiva, mientras que el fue interrogado, al parecer Leon nunca menciono a Claire o Ada, pero el gobierno estaba interesado en su contratacion, ya que poseia la experiencia que estaban buscando, a lo que Leon acepto, su formacion como agente del gobierno, lo convirtio de un simple policia novato, a un experto agente especial, mejoro su manejo de armas y el combate sin ellas, teniendo una gran habilidad con el cuchillo, en Resident Evil Operation Raccoon City, en esta entrega Leon y Claire siguen teniendo la historia de Resident Evil 2, pero esta vez con la diferencia de que Leon es perseguido por la USS de Umbrella Corporation, ya que esta tiene la misión de matar a todo aquel que sepa la verdad sobre Umbrella, y Leon conoce los secretos de esta por ser el superviviente de los aterradores atentados de Raccoon City, en Resident Evil 3 Nemesis, en un epilogo se revela que Leon se une a una agencia de gobierno, pero este no aparece en el juego, en Resident Evil Código Veronica, en diciembre de 1998, Claire que estaba establecida en Europa buscando a Chris, fue capturada por Umbrella, tras ser descubierta en sus instalaciones en París, mientras estaba en la prision de la isla Rockford, Claire envio a Leon un correo electronico, pidiéndole que informara a Chris de su ubicacion, para que el pudiera venir a rescatarla, Leon logro comunicarse con Chris personalmente, y le dijo la situacion en la que Claire se encontraba, despues de esto, Chris se dirigio a Rockford a rescatar a su hermana, en Resident Evil The Dark Side Chronicles, en esta ciudad hay pocas diferencias con la historia de Leon a comparacion del anterior videojuego, aunque la mas destacable es que Leon no se separa de Claire en todo el transcurso de la historia, en el modo historia de la operacion Javier de 2002, un tiempo antes de la destruccion de la sucursal rusa de Umbrella, Leon como miembro del servicio secreto de los estados unidos, es enviado a un pequeño pais de america del sur, como parte de un destacamiento militar secreto, fue enviado con el objetivo de infiltrarse en la mansion de un extravagante hombre llamado Javier Hidalgo, un capo de la droga que ha tomado control del lugar sobre un area grande de selva, y que posee una relacion con la corporacion Umbrella, es aqui en esta mision donde conoce a Jack Krauser, un agente experimentado con un historial de servicio valiente, para que sea su camarada en esta dificil mision, habían recibido informacion de que un ex investigador de Umbrella, habia entrado de alguna manera a la region, y contactado con Javier, las fuentes indicaron que algo extraño estaba pasando, pero no habia informacion precisa, y Javier se escondia en la localidad de Amparo, cuando llegan a la aldea se descubre que varias mujeres estan desapareciendo misteriosamente, y tambien que en el pueblo se habia propagado el virus T, despues se enterarian que su guia estaba moribundo, pero antes de morir les habla sobre una misteriosa chica llamada Manuela, que escapo de la mansion de Javier, mas tarde Leon y Krauser conocen a la misteriosa niña dentro de una iglesia, y que parecia ser la unica superviviente de la aldea, la chica estaba junto con una gigantesca criatura, a la cual controlaba cantando, pero desafortunadamente la muchacha se desmaya, cuando Leon carga su pistola y el monstruo decide atacar, debido a lo ocurrido Leon le habla a Krauser sobre su horrible incidente en Raccoon City, asi como el encuentro de su amiga Claire Redfield con el virus T Veronica, despues de haber derrotado al monstruo, Manuela los guia hasta Javier, y alli se sabe que ella resulto ser la hija de el, y que contrajo una enfermedad que tambien habia tenido su madre, y se mantuvo viva gracias a su padre, que la neutralizo a traves del virus T Veronica, por esta razon Leon decide ayudar a Manuela, y averiguar porque puede mantenerse humana y no transformarse en un feroz monstruo, Krauser empieza a pensar que Manuela podria convertirse en una amenaza en cualquier momento, y lo mejor seria eliminarla, es por esto que Leon le revela que en verdad es un agente enviado bajo las ordenes directas del presidente, con el fin de erradicar los virus existentes, y que con su ayuda pretendia llevarlo a cabo, posteriormente los tres se abren camino, a pesar de cada monstruo que se les cruzaban, llegan a un almacel, allí descubren que Manuela es trasplantada regularmente de órganos vitales de las niñas desaparecidas de la aldea, a fin de reducir tanto el dolor del virus, y mantener su esencia humana, Javier envia al mismo Baw, que Krauser y Leon habían derrotado en la aldea, pero logran darle el golpe final, aunque Krauser queda herido, se descubre luego que esa bestia era la madre de Manuela, Leon, Krauser y Manuela luchan ahora contra un mutado Javier, que se habia combinado con una planta infectada con el virus T Veronica, Manuela les ayuda gracias a sus poderes ocultos, descubiertos despues del intento de morir como humana, pero Leon la salvo, asi que evita que Javier los aplastase, finalmente Javier fue asesinado, y Manuela fue puesta bajo custodia por el gobierno, poco tiempo despues en ese mismo año, Leon se entero que Krauser murio en un supuesto accidente de helicoptero, lo que luego de algunos años se descubrio que es mentira, en Resident Evil 4, en el 2004, con 27 años de edad, Leon continua en el servicio secreto de los estados unidos, pero ahora es el encargado de velar por la seguridad del presidente y su familia, su primera misión es salvar a la hija de este, Ashley Graham, que desaparecio, la informacion obtenida apunta a que los secuestradores se encuentran en una zona rural de Europa, Leon investiga por su cuenta junto con dos miembros de la policia nacional de España, desafortunadamente algo grotesco parece que le ha ocurrido a la gente del pueblo, y despues de que los dos policias sean asesinados, Leon debera arreglársela solo, el aprende por sus superiores que los perpetradores son un grupo llamado los iluminados, un culto religioso liderado por un hombre de 42 años, llamado Sadler, este culto utiliza unos misteriosos organismos parasitarios conocidos como las plagas, para controlar a los pueblerinos locales, asi como otros en los alrededores, como un grupo de mercenarios, aunque parece una situacion sin esperanzas, el culto fanatico encuentra a Leon un rival mas formidable de lo que pensaban, frustrando cada uno de los planes para acabar con el, durante su misión lo ayuda Luis Cera, un joven investigador español que trabaja para Sadler, pero lo traiciono, Leon ademas se encuentra con Ada Wong, su antigua conocida en el incidente de Raccoon City, Ada tambien proporciona ayuda a Leon durante su aventura, ademas de esto, Leon es asistido por Hannigan, una analista de informacion y funcionaria del gobierno, la cual se comunicaba con el a traves de un PDA, Leon encuentra a Ashley en una iglesia, y se vuelve responsable de su seguridad, mientras avanzan por el area controlada por los iluminados, es revelado ademas que Leon y Ashley han sido infectados por las plagas, y estan ahora en una carrera contra el tiempo, para encontrar una cura antes de convertirse en los esclavos de Sadler, Leon se las arregla para pasar a traves de estremecedores peligros, dentro del pueblo local, y un misterioso castillo dirigido por el culto, ademas tambien logra comprarle armas a un misterioso buhonero, Leon lucha contra dos de los subordinados de Sadler, el alcalde del pueblo, Vitores Mendez y Ramon Salazar, el ex dueño del castillo, ya que Sadler lo manipulaba para cumplir sus fines malévolos, en el castillo, Luis es asesinado por Sadler, Leon se enfrenta ademas a su antigua camarada, Jack Krauser, quien esta trabajando como doble agente para un grupo misterioso, y para Sadler, el lider de ese grupo no es otro que Albert Wesker, para quien tambien esta trabajando Aida, eventualmente Ashley es raptada, y Leon debe correr contra el tiempo para rescatarla, antes de que las plagas se desarrollen por completo, con el continuo soporte de Aida, Leon lucha a traves de una base militar local, donde Sadler y el culto han tomado refugio, Leon enfrenta a Krauser por ultima vez, y tras una feroz batalla, en el que estaba entre el limite de la vida y la muerte, aparentemente logra derrotarlo, despues Leon enfrenta una ultima fuerza de ganados, y finalmente salva a Ashley y a el mismo, eliminando las plagas de su interior, utilizando una maquina que emite radiaciones especiales, desarrollada por Luis durante su misión, despues Leon se encuentra con Sadler, quien le dice que va a recibir un invenso poder, pero para ello deberia ser esclavo de el, por lo que Leon y Sadler, en su verdadera forma, tienen un combate épico, y gracias a su habilidad en el arte de la lucha, y con la ayuda de Aida, quien le proporciona un lanzacohetes especial, es capaz de acabar con el, y su complot, tras la batalla, Aida le roba la muestra de las plagas, que Leon tomo de los restos de Sadler, y escapa en helicóptero, aunque le da a Leon las llaves de su moto acuática, para que se escapen, ya que la isla iba a estallar, tras completar su misión, Leon habla con Hannigan, con la que finalmente logra restablecer contacto, y salva a Ashley, cuando logran salir de la isla, Ashley invita a Leon a su residencia para hacer horas extras, a lo que Leon declina cortesmente, a pesar de esto, despues de completar su misión, Leon habla con Hannigan, la saluda, y ligeramente coquetea con ella preguntando por su numero telefónico, a lo que ella lo rechaza, y le recuerda que aun esta en servicio, tras esto Leon solo puede responder con una mirada de enojo, diciendo, la historia de mi vida, en resident evil 5, el reporte Kennedy es lo unico que tenemos de Leon en el juego, es un informe elaborado por el, el cual explica su misión efectuada en España, o sea, lo ocurrido en resident evil 4, este informe seria leido por otros agentes, incluyendo a Chris Redfield, en resident evil 6, en estados unidos el 29 de junio de 2013, casi 15 años despues del incidente de Raccoon City, el presidente de los estados unidos de america, Adam Benford, decide hacer publica la verdad, sobre el incidente alli sucedido, en un seminario de la universidad de Ivy, en Talbot, estados unidos, pero un ataque bioterrorista ocurre, y mientras Leon y Elena, una miembro de la agencia militar secreta, presencian que el presidente queda infectado, y se convierte en un zombie, Leon sin ninguna otra opcion, se ve obligado a matar al presidente, Elena le indica que se tiene que dirigir a la catedral de Toll Oaks, porque en ese lugar hay algo importante que Leon tiene que ver, tras recorrer la universidad y la parte subterranea, llegan a una gasolinera, donde algunos supervivientes luchaban por sobrevivir, Leon, Elena y los supervivientes se refugian en una tienda de armas, hasta que son rescatados por un autobus, a pesar de salvar a algunas personas, su victoria fue de corta duracion, ya que el conductor del autobus pronto perdió el control del vehiculo, y todos los supervivientes, excepto Leon y Elena murieron, debido a los zombies y la explosión del autobus, Hannigan les informa que el 90% de la ciudad ha sido infectada, lo que significa 70.000 personas, pero esta vez por un nuevo virus, llamado virus C, cuando Leon y Elena finalmente llegan a la catedral, encuentran supervivientes, ambos accidentalmente liberan un lepotitza, que mata a todos los supervivientes, a través de la catedral, llegan a un laboratorio subterraneo, donde encuentran a Deborah Harper, hermana de Elena, pero esta se convierte en una crisálida, y muta en un monstruo, en ese mismo momento, Ada Wong hace su aparicion, simplemente para ayudarlos a derrotar a Deborah, despues de derrotar a Deborah, Derek Simmons, el jefe de seguridad nacional, que en realidad es el causante de toda la infección, les informa que ellos son los principales sospechosos del asesinato del presidente, a pesar que el ataque al presidente fue planeado por el, y les sugiere que se rindan, Leon y Elena logran escapar del laboratorio, a través de las catacumbas, en Liangyang China, Leon le pide a Hannigan falsificar su muerte, y la de Elena, para que pudieran ir a China con el fin de realizar una persecución a Simmons, cuando Leon y Elena iban en avión a China, una lepotitza aparece, infectando a todos los pasajeros, incluyendo a los pilotos, Leon y Elena tuvieron que abrirse paso a través del plano infestado de zombies, y finalmente, el avión se estrella cerca, justo donde Jake Muller y Sherry Birkin se encuentran, es entonces cuando Ustanak aparece en el avión destruido, y los cuatro se unen para derrotar a la criatura, despues de una acalabrada batalla, Leon y Elena fueron separados de Jake y Sherry, cuando una torre eléctrica cayó sobre el Ustanak, Sherry le dijo a Leon gritando que la localización de Simmons es el edificio Kung Leng, en su camino al edificio se encontraron con Ada, que en realidad era su clon, Carla Ramades, y la siguieron, pasando por varias trampas en el camino, entonces llegan a una habitación donde se encuentran a Chris y Pierce, arrinconandola, y a punto de dispararle, porque ella es la responsable de las muertes de los soldados de Chris, y porque creen que tambien de los brotes que han ocurrido, Chris prepara su ametralladora, y antes de disparar, Leon la desvia, para evitar que maten a quien creen que es Ada, tienen una breve lucha, que termina con los dos apuntando sus armas el uno al otro, y despues de un momento de tension, Ada usa una bomba cegadora para escapar, y Chris la persigue sin intencion de hacerle daño, ya que despues de las palabras de Leon, se dio cuenta de que ella no era del todo culpable, Leon y Elena entonces siguieron buscando a Simmons, al llegar al edificio Kung Leng, se encontraron con Simmons y sus secuaces, los cuales llama la familia, Sherry y Jake llegan al edificio, respondiendo a las preguntas de Sherry, Simmons admitio estar involucrado en los ataques terroristas, pero culpo a Leon por la muerte del presidente, la familia disparo contra los cuatro, haciendo que se escondan para protegerse, Leon y Elena les dicen a Sherry y Jake que escapen mientras ellos luchan contra Simmons, Sherry les dio un chip que contiene informacion que podria detener el virus C, mientras Sherry y Jake se escapan, Simmons recibe un dardo que contenia el virus C, lo cual lo hace mutar horriblemente en muchas formas, pero Leon y Elena lo detienen por un momento, mientras creen que Simmons esta muerto se comunican con Chris, el cual les dice que salgan de ahi rapido, pero entonces presencian como toda china se contamina por un cohete que contenia el virus lanzado por Carla, Chris les informa que Ada esta muerta, pero en verdad Carla esta muerta, luego de salir de la zona infectada una explosión de auto deja heridos e inconscientes a los dos, cuando despiertan están rodeados de zombies, pero ven un helicóptero, el cual esta piloteado por la verdadera Ada Wong, y tras varias peleas con Simmons mutado, logran destrozarlo con un lanzacohetes que encontraron al lado del avión y con el que escaparían, Ada les da pruebas de que Simmons es el culpable de todo, y con eso dejan de ser sospechosos del asesinato del presidente, al final aparece Elena en la tumba de Deborah, su hermana, despues por detras de Elena aparecen Leon y Hannigan, diciéndole que queda libre de cargos, se marchan juntos y antes de entrar en el coche que les espera, Elena le lanza un espejo a Leon, Elena le dice para cuando la vuelvas a ver, el sonrie y contesta, mujeres, una frase tipica de Leon, muy bien, ya hemos echado un largo vistazo a quien es Leon Kennedy, empecemos de una vez con su ficha de personaje, Leon Scott Kennedy, edad en Resident Evil, 36 años, ficha de nacimiento, 9 de septiembre de 1977, peso 75 kilogramos, altura 1 metro 80, tipo de sangre, A nacionalidad, Estados Unidos, actores de voz, no hay razón para que nos quedemos más o menos que necesariamente, nos separamos, buscamos, buscamos a los sobrevivientes y salimos de aquí, una última cosa, aquí hay un radio, tomálo, así que podemos seguir en contacto si cualquier cosa ocurre, fue justo antes que yo estaba tomando mis duties de proteger a la hija del presidente, cuando estaba abducida, esa es la razón por la que estoy en este lino y rural de Europa, según nuestra inteligencia, hay una información relativa de una chica que se ve muy similar a la presidenta de la hija del presidente, que parece que ella está siendo condenada por un grupo de personas no identificado, que hubiera pensado que mi primer trabajo sería una misión de rescate. Identificate a ti mismo. No soy una de esas cosas, stop shooting. ¡Claire, take Sherry, get out of here! Put your gun down, Chris. She's a key witness, we need her. No, it wasn't her, it was Simmons, the national security advisor. And I lost over 70,000 people, including the president because of Simmons. Resident Evil 2, Disponibilidad Inicial, Rol Protagonista. Resident Evil 4, Disponibilidad Inicial, Rol Protagonista. Resident Evil The Dark Side Chronicles. Resident Evil 2, Disponibilidad Desbloqueable, Rol Jugable. Resident Evil 6, Disponibilidad Inicial, Rol Protagonista. Resident Evil Revelation 2, Disponibilidad Desbloqueable, Rol Jugable. 5 Curiosidades de Leon. 1, Si le disparamos repetidas veces a Luis Cera en Resident Evil 4, a este en algún momento se le agotara la paciencia, y nos devolvera el favor matandonos en el acto. 2, El beso que le dio Ada a Leon, ha sido el unico que se ha dado en toda la saga de Resident Evil. 3, En Resident Evil 4, cuando recargas la Chicago Typewriter 4 veces, lanza el sombrero hacia el aire, y luego lo atrapa, haciendo un paso muy similar al cantante Michael Jackson. 4, Leon parece conocer bien a Kevin Ryman, como lo demuestra este ultimo, en el escenario Desperate Times, de Resident Evil O'Brag 5-2. Kevin es un miembro de la unidad de Leon S. Kennedy, los dos se habian unido solo una vez antes de que el brote se produjera, aunque no se sepa si son amigos, Kevin tiene una opinion positiva de el, como se puede comprobar cuando menciona, al mismo tiempo que lee el curriculum vitae de Leon, esto, el tipo nuevo, parece muy bueno, ademas, al terminar el nivel de Desperate Times con Kevin, podemos ver como se cruza con un patrullero, el cual se parece al que utilizo Leon en Resident Evil 2, aun asi, esto nunca se confirmo, aunque podria decirse que es asi, ya que Marvin en el final de Kevin esta a punto de morir, y Leon llega a la estacion de policia cuando este se encuentra agonizando, asi que los tiempos se encajan. 5, tiene un gran parecido con Dante del videojuego Devil May Cry, debido a que Dante fue creado a partir del prototipo de Resident Evil 3.5, donde Leon era el protagonista, por lo que se basaron en este Leon para crear a Dante, el motivo de la cancelacion de Resident Evil 3.5, fue que era muy parecido al estilo de sus rivales mas cercanos en la epoca, como lo eran Silent Hill y Alone in the Dark, ya que trataba de fantasmas y cosas paranormales, y ustedes se preguntaran, y como podrian poner fantasmas o cosas paranormales en un juego de Resident Evil? bueno, esto es debido a que en este juego Leon habia sido infectado, y este empezaba a tener alucinaciones cada vez mas fuertes debido a la infeccion, el juego se basaba en tratar de superar esas aficiones y tratar de encontrar el antidoto, de la función. Teatralgicos en plantas de medias mar bild, y este empezaba a tener alucinaciones la fórmula de laărgτ Lisa. Oplergotol espuyorizacularmente per tricked, si мод Сергą de Estatus de Guadir 다양한何 Т espacioán — y esta semana por la semana. Inscrevasal el aimului.